...o actividad del Espíritu Santo. Hace 20 años atrás, pasó tiempo, ¿no? Que había encontrado un texto en una traducción, ahí no sé si se ve bien, ¿se ve bien? En un profeta que está medio olvidado, los profetas menores son medios olvidados porque a veces cuesta entenderlos, captar el mensaje, y en ese texto, en esa traducción dice, Sorobabel, no hace falta que seas poderoso, necesitas un gran ejército, lo único que necesitas es mi espíritu, yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. La traducción, la Reina Valera dice, no es con espada ni con ejército. Y entonces, lo tengo acá incluso anotada la fecha, hice un mensaje sobre ese texto de Zacarías. Y él hace unas semanas atrás estaba mirando, ¿vieron cuando uno llega tarde a la casa, prende la televisión? No sé por qué hay que dormirse, pero se ve que uno trata de ver tele. Y era bastante tarde y hay algunos programas cristianos, en algunos canales de televisión, y había un pastor que estaba predicando de este texto en esta traducción. Entonces yo me acordé que hacía 20 años atrás había predicado sobre eso. Usted dice, qué buena memoria que tiene. No, me acordé de eso una vez sola. Me pasan a ver cada... Entonces quería compartir con ustedes esto. Cuando hablamos de manipulación, la acción, si uno va a definiciones, ¿no?, en varias áreas, es la acción y arte de combinar o mandar elementos para lograr resultados. Que no se pueden conseguir de otra manera, pero con esa arte de combinar y manipularlos se pueden conseguir. Es una violación de la libertad. Es la ausencia de la capacidad crítica por parte de aquel que es manipulado. Se descarta todo razonamiento crítico, mientras el manipulado no percibe ese ataque. Y hay varias áreas de manipulación en los medios de comunicación. Se hace recortes de algunas noticias, porque se quiere vender un mensaje, ¿no? Se manipula la información, es decir, no se dice todo lo que tiene que decirse, lo que no conviene para ese medio o para esa empresa. Y aquel que está escuchando todo esto, se cree que esa es la verdad, pero no. Se hace un recorte o informaciones o informativos que tratan solo un tema y otros no los mencionan. Hay manipulación en los medios, ¿no? ¿Qué decir de la manipulación genética? La reproducción asistida, la fertilización asistida, el préstamo de útero, hijos que vienen al mundo sin madre, ¿no? ¿No vemos uno que le gana a otro programa? Un bebé le gana a un programa el domingo a la noche, ¿no? Que no tiene madre, no tiene forma de identificación. Manipulación con la muerte, la eutanasia. En las relaciones humanas hay toda una estrategia para lograr, aún desde lugares así como estos, a través de tonos de voz, de miradas, de lenguajes, de manejo de la culpa, ¿no es cierto? Ciertos resultados en las personas, maltratos verbales o cosas por el estilo. Y estamos viendo que esto de la manipulación también ocurre no solamente en los trabajos, sino también en las familias. Ahora, cuando Zacarías menciona esto, le está hablando de que tiene que usar un camino para conseguir resultados. Es decir, Sorobabel no estaba consiguiendo resultados esperables a su esfuerzo. Entonces, acá le está diciendo el profeta, no va por el lado del poder, no va por el lado del ejército, es a través del espíritu que ocurren estas cosas. Ahora, ellos habían estado un tiempo en el exilio, en Babilonia. Cuando Babilonia es derrotado por los persas, habla de un tal Ciro, que Dios, es interesante, en Isaías habla mucho de Ciro, Dios lo llama, le habla, le pone inclinaciones en su corazón para que éste le pueda permitir regresar. Entonces, el pueblo regresa a la tierra y regresa de tres maneras. Uno es a través de Esdras, y leemos el libro de Esdras, para embellecer la parte religiosa del pueblo. Nehemias, tenemos el libro de Nehemias, donde reconstruye por visión de Dios y llamado de Dios en los muros, en un pueblo sin protección, en un pueblo propenso otra vez a la derrota, de la misma manera que fue anteriormente. Y el tercero es éste, es Sorobabel, que tiene el llamado de Dios para reconstruir el templo, la parte religiosa. Ahora, antes de Zacarías, que dice esta frase, aparece un profeta que se llama Geo, que es un profeta con mucho sarcasmo, muy violento al decir las cosas, muy irónico. Y él daba mensajes bastante fuertes para que el pueblo se pusiera las pilas, como decimos nosotros, si pudiera reconstruir el templo, pero no tuvo efecto la predicación de Geo. Así que todo se diluyó. Es más, cada uno, dice el profeta Geo, estaba interesado en su propio bienestar. Y Sorobabel estaba desanimado, porque él regresó con esta misión del templo y ya estaba por tirar la toalla, como así decimos. Es decir, esta gente no se va a mover, esta gente no va a construir el templo y yo no voy a seguir insistiendo sobre este tema. Es decir, todo un predicador que predica cosas a un pueblo que el pueblo no seguía. ¿No es cierto? Entonces, bueno, acá Sorobabel dice, bueno, si a Geo no pudo, si la gente no se moviliza, si la gente tiene apatía, si la gente no tiene un celo por las cosas de Dios, entonces vamos a cesar con esta construcción. Y ahí aparece Zacarías para mostrarle la visión que Dios tiene sobre el problema. Que es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros queremos resultados y usamos muchos métodos de manipulación en muchos casos, a pesar de que somos cristianos y demás, para conseguir resultados. Sin embargo, Dios tiene otra mirada sobre la problemática o las cosas que nos suceden. Y en el capítulo 4, en los primeros versículos, antes de llegar a este, aparece allí toda una distribución de un recipiente de aceite que está encima, hay tubos que ve en la visión el profeta, hay lámparas encendidas, hay dos olivos uno al lado del otro. Y en ese mensaje le habla sobre que esa montaña que para Zacarías era imposible de mover, iba a ser convertida en llanura. Ahora uno se pregunta, ¿cómo puede ser que esta montaña que no podemos mover con la palabra, con la exhortación, la gente no se mueve, esa es la montaña? Dice, de pronto esto va a diluirse y esto se va a solucionar. Y acá le da el secreto, dice, es el espíritu el que produce estas cosas. Los obstáculos nunca deben ser el centro de atención de los cristianos, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en la iglesia, las cosas que no pasan, que no se mueven, que no salen, que no surgen, que no suceden. La mirada de los cristianos debe estar enfocada en lo que el espíritu quiere hacer. Y esa es la parte que nos toca a nosotros. Es más, en el versículo 7 le dice, la gente va a ver, va a saber un gran cambio y la gente va a celebrar la construcción de ese templo. Era sumamente una tomada de pelo, por decirlo así, que el profeta Zacarías le diría esto a Sor Babel. Pero esa era la visión del espíritu, la visión de Dios. Entonces, ese monte, ¿quién es ese monte de personas apáticas que no se mueven para el espíritu de Dios? Delante de Sor Babel será reducido a llanura. Falta de celo por las cosas de Dios, apatía, no se mueven para el servicio, prioridades trastornadas, volvieron del exilio para construir sus propias casas de exajeos artesonadas y no importarle el templo, preocupación por los problemas propios, metas egoístas, toda esa montaña imposible de movilizar iba a suceder que la iba a convertir el Espíritu Santo en llanura. Es decir, algo iba a pasar que no lo veía Sor Babel para que todo ese problema se pudiera solucionar. Muchas veces nosotros los que estamos trabajando en iglesias o estamos tratando de que el pueblo acompañe ciertas cosas y parece que hay dos lenguajes distintos muchas veces, un lenguaje desde el púlpito desde el frente y otro lenguaje desde abajo. O sea, la recepción desde este lugar hacia allá no es la que uno pretende muchas veces. Y la gente como que escucha, escucha, escucha y no, se moviliza en acción de lo que se propone o lo que se intenta o lo que Dios está guiando. Entonces, suele pasar que los que están como el profeta Geo, Zacarías y demás, en esa labor se desaniman, se vienen abajo, dicen, bueno, acá no va a pasar nada, todo va a seguir igual. Entonces, si enfocamos la mirada en el monte, sí, la gente es así, sí, los problemas son así, pero Sorobabel necesitaba reenfocarse en lo que el Espíritu Santo quería hacer a través de su vida. Otro profeta habló de esta apatía como solucionable, como que Dios siempre actúa y llama la atención a su pueblo cuando dice que Dios está con una linterna, observando el comportamiento de la gente y examinando a los que reposan, dice el profeta Sofonías, tranquilos como vino asentado, vieron la borra del vino, esos que dicen en el corazón no pasa nada, total, Dios no va a castigar, es un Dios de amor y el profeta menciona a un Dios que está con la linterna observando esa vida mediocre de cristianos que no se mueven por las cosas de él. Sí se mueven por las cosas personales, pero no se mueven por las cosas de él. Entonces, el Espíritu Santo va a movilizar a esas personas. Nos suceden cosas a nuestro alrededor como parte de esa movilización, tenemos llamados alertas de Dios como parte de esa movilización y hay otras cosas que no están en el cálculo humano que Dios está tocando el corazón y llamando la atención. no es con ejército, no es con los múltiplos recursos que la cosa sucede, suceda. Es decir, también en las iglesias y vamos a los grupos que nosotros nos movemos, en iglesias a veces se dice esto, tenemos muchos elementos, mucha gente capaz, muchos instrumentos para hacer la obra, así que la cosa va a salir bien. Eso es poner la mirada en el ejército. Por eso cuando también habla de la familia, me llama la atención que San Pablo dentro del contexto de la familia dice que seamos llenos del Espíritu Santo y después que dice eso empieza a hablar de la familia, empieza a hablar de que hay que sujetarse el uno al otro, mensaje para el día de hoy complicado, pero primero dice lleno del Espíritu, sujetarse y después dice la mujer haga esto, el hombre haga lo otro. Entonces cuando uno lee eso descolgado dice pero esto es realmente imposible, habla también del trabajo, de que el hombre debe trabajar, el empleado debe trabajar no para el ojo del patrón sino para Dios y que el patrón debe mirar hacia el empleado con otros ojos de gracia, no como cualquier otro que no tiene a Dios. Entonces todos esos valores que aparecen ahí en el libro de Efesios no se pueden cumplir si no estamos guiados por el Espíritu Santo. San Pablo decía hemos rechazado proceder a escondidas como si sintiéramos vergüenza y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios, no manipulamos. Al contrario, decimos solamente la verdad y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. es decir, no ponemos la mirada en nuestro ejército de recursos, en mi capacidad oratoria, en mi intelectualidad, no pongo la capacidad, no pongo la mirada en eso, ni falseo, dice, la información para lograr resultados, sino que dejamos que el espíritu es el que obre. La otra dice no es por espada, es decir, técnicas, instrumentos, esfuerzo, armas, humanas, no va por ahí. Muchas veces uno ha caído en estas cosas, el camino, para confesar, el camino más fácil para uno que está al frente de una iglesia o de algo es presionar a la gente sintiendo cierta responsabilidad para que la gente se mueva. Me acuerdo hace un tiempo atrás que estábamos en una campaña evangelística en un pueblo en el interior de Uruguay y la idea era, nosotros veníamos, la iglesia allá en Uruguay tenía el ministerio hace más de 30 años que estaba recorriendo el país predicando el evangelio y ponía todo a disposición de las iglesias, no se quedaban con nada, ni plantaban una iglesia, ni pedían dinero, ni se levantaban ofrendas en las reuniones, es decir, nos pagamos el pasaje, pagamos nuestra comida, levantamos todo, poníamos todo lo que se necesitaba para la reunión, poníamos músicos, poníamos oradores, poníamos todo y los resultados iban para las iglesias al lugar, entonces hacíamos terrible esfuerzo y en ese pueblo nadie invitaba a nadie, entonces nosotros estábamos mal como Sorobabel, venimos hasta acá y hacemos esto y venimos con tiempo y decíamos del frente inviten, y no pasaba nada y una vez uno de los compañeros nuestros se levantó y leyó al profeta Ezequiel que dice la sangre será reclamada, sí leyó, pero leyó con la intención de que la gente se sienta culpable, ¿no es cierto? para que invite gente, entonces no es por espada, porque la gente tampoco invitó, hay otro camino dice acá que hay que transitar y esto de manipular, saben que es muy fácil de caer, yo conocí un pastor, ya está con el señor, Ezequiel habló de Rosario, era pastor de Rosario, se llama Samuel Lieber, hace muchos años atrás lo conocía, ya era viejito cuando yo lo conocí, y este hombre contaba que durante 20 años él estuvo en las campañas evangelísticas manipulando el momento de la decisión final y él lo cuenta porque el señor le llamó la atención, 20 años llegaba el momento de la decisión final y dice siempre contaba una historia de esas historias lacrimógenas, de esas historias que la gente se conmueve y pasa hasta el perro adelante porque eran historias que si bueno pasa al frente y yo la contaba al final porque la hacía calculada dice para que la gente pasara al frente entonces levantaba la mano así y hacía una señal a los músicos que tocaban también música de fondo ¿sí? porque quería que la gente se convirtiera ahora yo no estoy en contra de la música ni de las historias pero él lo hacía con conciencia y calculado eso es lo que está hablando de la espada y entonces un día hizo así y le vino un problema acá en la no sé en la costilla y no pudo hacer la seña y se quedó así y ahí el señor le mostró dice si vos necesitas cada una de estas estrategias para conseguir decisiones yo te voy a mostrar que no es por espada ¿sí? y él se dio cuenta yo no puedo confiar como decía Pablo en astucias humanas el camino va por otro lado porque ni mi palabra decía Pablo ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con palabras de demostración del espíritu y de poder para que la fe de la gente que escucha el evangelio no esté fundada en las palabras sabias que yo suelo usar sino en el poder de Dios y como decía Martin Long Jones hace mucho tiempo atrás un hombre puede predicar sabias palabras aún de la palabra de Dios sin el Espíritu Santo exponer esa palabra con mucha inteligencia pero se necesita la demostración del espíritu y del poder por eso le dice el profeta Zacarías mirá Sorobabel no vas a mover a la gente por un poderoso ejército ni por estrategias o instrumentos de espada la cosa viene por mi espíritu porque los resultados humanos a través de la manipulación humana siempre son instantáneos producen una cierta gratificación un fuerte resultado pero a la larga no son perdurables porque no están apoyados en la obra del espíritu que a veces va más lento que lo que uno espera que suceda entonces el gran vacío que ocurre en el después la hojarasca que dice San Pablo a los corintios que cuando venga los ojos de fuego del Señor simbólicamente hablando dice la obra de algunos van a ser oro y piedras preciosas y algunas van a ser madera, adena y hojarasca va a haber una gran obra que pasa al frente pero no va a pasar el examen de Dios ¿por qué? porque unos enfocaron todo su esfuerzo en su propia capacidad y otros en la obra del espíritu lo único que necesitas le dice es mi espíritu ahora para aclarar las estrategias hay que tenerlas las ideas también los planes hay que hacerlos porque los planes son de Dios hay que organizar obviamente hay que usar palabras en una predicación en los ambientes o en los lugares donde uno se mueve hay que saber usar pero la confianza de la obra está en el Espíritu Santo yo estoy estudiando ahora y voy a hacer un rápido se los prometo porque es un libro largo el libro de los hechos de los apóstoles estoy escribiendo sobre eso y me llama la atención como los hechos de los apóstoles los apóstoles se apoyaban en esto en esto que le estamos hablando por ejemplo cuando el Señor les dice que iban a recibir este espíritu que lo tenían que esperar que iba a ser un poder que iba a ser como dinamita iba a romper todas las estructuras religiosas de su tiempo iban a ser llenos de ese poder pero ellos tenían que esperar a ese poder tuvieron que enfrentar varios montes el primer monte que tuvieron que enfrentar es el monte de la administración es el monte que tuvieron que resolver porque quedaron 11 apóstoles y tenían que ser 12 según Pedro y lo explican hechos según lo que dice allí en el Antiguo Testamento entonces Pedro se para y les explica a los compañeros que tenían que elegir a uno en lugar de Judas y que lo que pasó con Judas estaba en tal Salmo Salmo 69 y circula ahí y está citando todo eso entonces ahí agarra y dice vamos a elegir un sucesor y me llama la atención la manera de elegir al sucesor al número 12 algunos comentaristas dicen que no estuvo bien otro que estuvo bien no importa yo digo lo que pasó ellos echaron suerte es un método que nosotros no no conocemos no manejamos pero echaron suerte si dicen los que saben esto es que usaban ese método para que no haya ninguna intervención de la mano humana la cabeza que ellos tenían era esa entonces cuando tuvieron que resolver este tema de administración también allí se apoyaron que el Señor que conoce los corazones revele quién es en el Espíritu Santo lo segundo que aparece tuvieron otro monte que era el monte de la evangelización nosotros Jesús se fue y estamos acá en esta Jerusalén que mató a Jesús y ahora nos va a matar a nosotros se acuerdan que Jesús lo dijo si le pasó a nosotros y además a mí me dijo yo soy Pedro dice a mí me dijo que iba a morir boca abajo de la manera que le dijo en Juan 21 y que el otro iba a beber el vaso de todo eso se acuerdan de todo eso y nos pasa a nosotros cómo vamos a ganar a esta tierra dice si Jesús murió y ellos en lugar de mirar el monte en lugar de llorar somos pocos somos débiles acá estamos en un aposento 120 y mirá todo lo que tenemos que ganar la ciudad la ciudad que está con una institución religiosa totalmente opuesta a todo esto nos persiguen nos llevan a la cárcel nos van a matar dice no vamos a poder con esto entonces ellos dicen que estaban juntos y oraban no les llama la atención las estrategias que ellos usaron para este problema es la estrategia que debe usar la iglesia de hoy para la situación que debe enfrentar y esperaron el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino como leemos en Hechos 2 y fue una cosa extraña porque le dijeron estos están borrachos y Pedro menciona al profeta Joel porque conocían la palabra porque no es solo el Espíritu es la palabra también es la letra y el Espíritu y Pedro conocía la palabra y se para y habla de Joel y le dice primero le dice son las 9 de la mañana se acostumbra a hacer esto y segundo el profeta Joel habló de esto y ahí explica a toda la gente pero predica el Evangelio ¿saben lo que uno está haciendo para que ustedes lo puedan hacer? estudiemos como predicaban el Evangelio los apóstoles las cosas que decían como las decían porque hoy estamos en un tiempo de predicación del Evangelio muy liviana parece que no hay que decir digo esto caigo en esta tentación que no la tenía acá anotada me invitaron a hablar en un lugar era todo todo una cosa al estilo del tiempo de hoy para acercarnos en la comunicación con la sociedad de hoy pero me dijeron mirá tratá de hablar breve poquito mencioná Juan 3 16 hasta el texto me decían que tenía que predicar y le digo mirá yo voy a predicar el Evangelio si yo vine acá para leer un texto y no predicar el Evangelio no dice no porque la gente y digo mirá si yo puedo leer lo que dicen lo que predicaban los apóstoles yo sé que era la sociedad judía y todo más pero como predicaban los apóstoles decían las cosas y los elementos del Evangelio lo predicaban con la con la con la con el énfasis emocional y bíblico que había que tomar y léanlo léanlo yo sé que lo van a hacer lean el mensaje de Pedro las predicaciones que aparecen así son largas y como citan las escrituras y dice que la gente porque uno quiere estos resultados se compungía de corazón es decir traspasaba la palabra y el espíritu esos corazones y le decían al revés a veces nosotros decimos aceptan a Cristo como que estamos rogando ellos les decían a Pedro decinos que tenemos que hacer y yo quisiera eso en mi vida ¿no? volver a ese cristianismo primitivo donde la gente era impactada por el espíritu y por la palabra ellos dependían de eso tenían sus estrategias obviamente pero dependían en oración y en búsqueda de esas cosas cuando hablamos esto de matrimonio que dije recién yo tengo un montón de personas que me han contado estrategias de manipulación para hacer que su esposa o su esposo haga cierta cosa en la familia cristiana no, le voy por acá le voy por esto unas estrategias unos pensamientos con lapicera y con papel le digo esto le regalo esto le hago esto todo así esta semana hablé con una persona que tiene problemas en ese aspecto pero la Biblia dice sean llenos del espíritu y amen amen y hay muchas veces que hay montañas en la familia como Sorobabel y nos desanimamos porque no vemos a nuestros hijos o al cónyuge no lo vemos a la altura de las circunstancias o de las expectativas que necesitan o no amemos dice y seamos llenos del espíritu para esto y se necesita el espíritu santo para andar sabiamente con la esposa para considerarla como igual en la gracia se necesita la llenura del espíritu para que una mujer se sujete a su marido como dice San Pablo y que el paso del tiempo no borra ese rol y ese llamado y se necesita el espíritu santo porque no va por los ejércitos ni por las espadas para mover al otro me viene a la cabeza un chico que iba circulando por una lista de chicas mientras les iban diciendo que no entonces María le dijo que no y ahora va por Mónica y me hacía todas las estrategias y ahora le voy y le mando un mail y entro a Facebook porque si me hago amigo del otro y era toda una cosa y le digo ¿sabes una cosa Guillermo? no va por ahí primero vos tenés que vivir una vida espiritual acorde a las cosas de Dios y segundo lo demás viene por añadidura o no lo dice la escritura así y además lo que yo te pregunto es ser soltero ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? digo ¿vos te casás para ser feliz? o querés una novia para ser feliz estás por mal camino porque no nos casamos para ser felices un infeliz no puede producir que otro infeliz se conviertan son infelices los dos ¿sí o no? la felicidad no está en casarse perdón hermano perdón si digo algo pero uno se casa y cuando tiene la plenitud del Espíritu Santo cuando busca espiritualmente esto y practica la letra y el Espíritu las cosas caminan en el matrimonio y uno vive bien ¿sí o no? entonces usted me está vendiendo espejitos de colores no, que no hay discusión obvio que no hay discusión si no, no hay dos seres humanos pero las pautas de cómo se mueve esa relación pasa por otro lado no pasa por la espada y por el ejército si el Espíritu Santo dice Tosser se retira de algunas iglesias el 95% de lo que hacemos seguiría igual y nadie se daría cuenta ¿por qué este profeta de la década pasada habla de esto? porque evidentemente se está buscando el atajo que Jesús evitó en el desierto cuando le dijo convertirte a piedra en pan hace esto hace lo otro si eres el hijo de Dios tal cosa atajos 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 no pasa por ahí el Espíritu Santo era clave en la iglesia primitiva y hay tiempos de refrigerio decía Pedro para aquellos que se arrepienten y hacen caso a este evangelio y con muchas palabras dice seguía testificando sean salvos de esta perversa generación y los que recibieron su palabra se bautizaron y perseveraban en esto y seguían unían al grupo que oraban juntos para que el Espíritu Santo siguiera moviéndose en la iglesia 3.000 personas se convirtieron 2.500% de aumento en la iglesia una cosa que de 120 a 3.120 había vida espiritual porque eran mejores que nosotros no porque su énfasis era en la palabra y en el espíritu entonces se evangelizaban pero también veían obras poderosas y ahí vamos a hechos 3 cuando hay una persona coja sentada en la puerta del templo pidiendo limona 40 años en esa situación es una cachetada para la religión que una persona viva así sin soluciones concretas para su vida en la puerta del lugar donde tiene que haber esperanza sin embargo la persona no encontraba la salida religión sin el señorío del espíritu no pudo cambiar el destino de esa persona una evidencia del fracaso de lo que pasaba adentro era el cojo en la puerta porque evidentemente si no podemos solucionar la vida a una persona así y traerle otro destino algo pasa ¿no? y ahí va Pedro y Juan a las 3 de la tarde y se encuentran con este hombre que les dice los mira así y aunque el texto dice míranos yo creo que la mirada del cojo no fue una mirada profunda habrá mirado así y le extendió la mano le dice miranos le dice Pedro y me llama la atención este hombre le dice yo no tengo plata ni oro pero en el nombre de Jesús levántate tremendo ¿no? y lo agarró de la mano dice Hechos lo agarró de la mano y lo levantó y el hombre se le afirmaron sus pies me río ahora porque me hace acordar a mi hijo que me dice vos estás viejo tenés todo rumbrado no pueden ni jugar al fútbol ya llegamos a los 50 se le puso firme los ruidos todo rumbrado y empezó y empezó a saltar y a saltar una cosa realmente llamativa y extraña el hombre gritando dice alabanzas a Dios entró al templo y empezó a saltar alabando a Dios con una alegría porque encontró la solución y la obra poderosa en Hechos de los Apóstoles aparece el Espíritu Santo transforma las realidades de las personas si uno tiene un encuentro con la religión no va a transformar su ser pero el Espíritu Santo cuando le da vida y luz a la palabra y entra en nuestra vida cambia todas nuestras perspectivas el manejo de nuestra economía el manejo de las relaciones como hablé del matrimonio no necesitamos manipular para tener a nuestros hijos como nosotros queremos o nuestra esposa lo que sea el Espíritu Santo no solo domina la familia y la economía la salud la gente se empieza a cuidar porque tiene conciencia de que es un ser que le debe a Dios el templo el cuerpo entonces cuida cuida y el Espíritu Santo transforma a esa persona en todo su contexto de vida ¿por qué? porque el Espíritu Santo remueve todas las estructuras de la persona empezaron a predicar con valentía porque por estas cosas lo llevaban preso y les pegaban latigazos y hasta el Espíritu Santo que lo van a ver en el curso sobre el duelo les daba fuerzas para enfrentar el dolor no les llama la atención cuando los apóstoles sufren latigazos y salían todos contentos por haber sido partícipes dignos del nombre de Jesús así salían ¿no? es decir recibían bruta golpiza y ellos estaban tranquilos los metían en un calabozo y ellos cantaban alabanzas a Dios porque las circunstancias no manejaba su vida ni para bien ni para mal si Argentina está mal entonces yo estoy deprimido si Argentina está mal entonces yo estoy contento no pasa por ahí ellos tenían al Señor y en donde vayan el Señor se manifestaba en su vida entonces oraron al Señor ¿qué hacemos? salieron de la cárcel esto no lo podemos tener en la cárcel porque mirá los argumentos que dan la evidencia está acá entonces ellos salieron y fueron a la iglesia y dijimos mirá nos pasó esto y ahí en el capítulo 4 empiezan a orar dice unánime todos en un propósito vamos a pedir para que para que nos vaya mejor para que mejoremos en esto no vamos a pedir para que sigamos predicando eso es lo que pedían y obviamente el lugar tembló y nuevamente fueron llenos de Espíritu Santo ¿por qué? porque quieren están orando lo que Dios quiere en sus vidas y tembló ese lugar y ellos salieron y predicaron con valentía ¿no? osadía fuera de lo normal todo esto sucede cuando el Espíritu Santo guiaba sus vidas y cuando crece la iglesia tiene que tomar decisiones porque el crecimiento trae problemas santos problemas entonces había un problema en la distribución de las viudas y que eran antes en aquel tiempo no había ni obra social ni ayuda para la viuda dependían un poco de sus hijos y si los hijos no tenían recursos la iglesia hacía todo un trabajo y aparecen en las epístolas consejos para a qué viuda ayudar y cómo ayudar y todo eso era un tiempo de necesidad que es aplicable para cualquier otra cosa de nuestro tiempo y ellos empezaron a ayudar a las vidas pero a las de habla original en el hebreo y a las que eran extranjeras no y se empezó a armar un lío bárbaro entonces ahí ¿qué hacemos nosotros? dice Pablo de Pedro junto con los otros apóstoles nosotros tenemos que seguir predicando y orando porque la estrategia es esa pero ustedes elijan y acá no usaron las suertes ustedes elijan varones buenos llenos del Espíritu Santo y ahí le dijeron a y ahí aparecen esos hombres Felipe y Esteban con un tremendo ministerio y otros más que aparecen en la lista en Hechos 6 pero a tomar decisiones ellos supieron poner la estrategia en su lugar ¿cuál es la estrategia de una iglesia? y de una familia y de un trabajador la oración palabra y el espíritu y de ahí fluyen las cosas de ahí sale todo entonces sigue surgiendo esta iglesia y aparece el perseguidor principal ¿qué hacemos con este? otra gran montaña que había que mover estaban orando seguramente estaban orando ayer estuve con una familia que estuvo en Dubái me mostró me mostró fotos de Dubái es un lugar tremendo entonces me hablaba del mundo musulmán todo lo que todo lo que pasa allí hay un misionero en uno de los lugares de Emiratos que hace más de 20 años que está y uno solo se pudo convertir a través de su influencia es un lugar duro desanima ese monte ¿no? pero ¿cómo se va a mover eso? bueno hoy hoy estamos estamos escuchando gente que está ahora se va a hacer en octubre un encuentro de las iglesias perseguidas a un congreso y van a venir gente de esos lugares y están contando de cosas sobrenaturales que están surgiendo en esos lugares donde se les aparece Jesús y les habla a una persona y le dice anda a la casa de Luis toca de la puerta y él te va a contar sobre sobre mí entonces aparece uno le toca el timbre y dice ¿usted es Luis? y uno que está ahí medio ¿no? que me viene a arrestar ¿a qué viene? ¿quién lo pregunta? ¿no? y no porque yo soñé con un con Jesús que me dijo yo soy el camino de la verdad de la vida y me dijo que usted me va a explicar pase y ahí le contaba eso está pasando en ese lugar y vos decís ¿cómo puede ser que Dios haga esto? bueno Dios lo hace y ahí está orando por Saulo este hombre nos está persiguiendo nos sacó de Jerusalén y el Señor se les aparece en el camino y lo tira en tierra queda ciego y aparece a Ananías ni los apóstoles podían creer en la conversión porque también eran seres humanos ¿sí? ¿a qué se va a convertir Saulo? pero Ananías fue y le impuso las manos dice y fue lleno de espíritu y cuando iba a Jerusalén Saulo le hacían el vacío ¿no? hasta que vino ahí Bernabé que era un varón bueno necesitamos un Bernabé siempre un Bernabé en el día del amigo a un Bernabé que hay que saludar siempre ahí incorporando bueno entonces mirá que Saulo tuvo esta historia y bueno y ahí se movía entre la iglesia ¿no? de Jerusalén pero no lo pueden creer que el Espíritu Santo pudiera derribar a tierra a este perseguidor y eso es lo que Saulo Babel necesitaba escuchar que aunque parece que hay apatía y no pasa nada siempre va a pasar algo cuando Dios es involucrado si hay en medio de nosotros situaciones en el matrimonio que son montañas que no se mueven pongamos a Dios en el centro hermano ponga usted a Dios en el centro no culpa en la otra parte no se fije en lo que hace en la otra parte ponga a Dios en el centro y Dios va a hacer cosas por esa situación y ahí ven la estrategia de ese Espíritu Santo cuando ahora Bernabé lleva a este hombre que volvió a su ciudad natal lo lleva a Antioquía porque se empiezan a convertir en los gentiles que para ellos era una cosa nueva no lo esperaban así no lo entendieron que el evangelio era para todos ellos creían que era para todos los judíos que viven en el mundo y Jesús les habló de que para los extranjeros etcétera pero ellos no lo entendieron les costó a Pedro le costó con Cornelio a Pablo le costó y Bernabé lo lleva y se lo lleva a Antioquía y ahí aparece en Hechos 3 una iglesia de varios colores de piel de varias condiciones sociales había gente que estaba con Herodes había gente que era esclava todos eran líderes en la iglesia y llama la atención que el el llamado de de las misiones también fue el Espíritu Santo que habló no solamente la doctrina que me lo salté cuando en Hechos 15 tuvieron que tratar un tema difícil había gente que estaba agregándole al evangelio ritos Jesús más este rito y estaba peligrando el mensaje puro del evangelio y ahí el Espíritu Santo dice le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros y ahí toman la decisión en el concilio y doctrinalmente el Espíritu le dio equilibrio lamentablemente eran muchas denominaciones y nosotros nos asustamos vemos cosas muy raras y decimos si esto es el Espíritu Santo mejor me quedo donde estoy ¿no? pero eso es un abuso del Espíritu Santo no es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo siempre puso equilibrio en la doctrina y eso generó la iglesia primitiva y en las misiones el Espíritu Santo dice en Hechos 13 les dijo a la iglesia yo no sé no dice cómo se los dijo pero la gente que estaba orando en Hechos 13 entendió eso y dice apartame apartame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he mandado y ellos van a predicar a Asia Menor y por Europa el evangelio pero el Espíritu Santo llama a estos y parece raro cuando se encuentran con ese lo primero que se encuentran es un un hombre satánico que por manipulación hacía magia que no sé qué y tenía al procónsul dice convencido de sus engaños y ahí aparece el poder de la manipulación humana con el poder del Espíritu Santo y Pablo confronta la situación este hombre queda ciego y entonces viendo el procónsul esto dice se acercó el mensaje siempre el Espíritu Santo obró a través de estas personas y es muy llamativo cuando van a un lugar a predicar ese pasaje a mí me rompe la cabeza cuando van a predicar a un lugar y le dice el Espíritu Santo no vayan a ir ¿se acuerdan de Hechos 16? el Espíritu Santo dice no no sé cómo se los dijo pero ellos entendieron que no entonces si no es para acá entonces bueno señor guiános 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 vamos para allá y el Espíritu Santo le dijo para ahí tampoco y dice ¿para dónde vamos? y ahí Pablo tiene una visión de un varón de Macedonia si fuera un argentino estaría con mate termo le decía vení a ayudanos entonces ahí dice ah entendimos que tenemos que ir para ahí y ahí fueron y ahí predicaron el Evangelio y ahí está la iglesia de Filipos y todo lo que nos pero dice les prohibió el Espíritu es decir el Espíritu los iba guiando a ellos en las misiones iba haciendo cosas realmente maravillosas porque ellos eran personas que tenían como estrategia y siguieron a enfatizar eso la oración la palabra y el Espíritu y el Señor les iba mostrando cómo hacer las cosas yo he charlado con hermanos para enriquecer mi vida de que salieron en lugares donde no no fructificaba no fructificaba la obra de Dios y que ellos se rindieron y dijeron Señor bueno entonces no seguimos adelante con esto pero le dijeron al Señor creemos en tu palabra creemos en el Espíritu Santo y de pronto de una manera inesperada les mostraba el Señor un camino y ellos se metían por ese camino que el Señor les mostraba y ahí estaba la salida y ahí empezaron los frutos espirituales lo único que necesitas es el Espíritu ¿qué necesitas para para tener un cierto equilibrio en tu casa? no estrategias humanas fuerzas humanas espadas necesitas estar bien con el Señor dar o como dice otra versión permitir que el Espíritu te llene y seguir lo que la palabra dice a través de esa influencia del Espíritu ¿qué necesitas en tu trabajo? lo mismo en la iglesia lo mismo se va a seguir organizando por supuesto se va a seguir sirviendo se va a seguir proyectando pero desde el plano de la dependencia en Dios y la rendición a Dios cuando las cosas no suceden y cuando hay cierto desánimo porque algo no pasa Sorobabel escuchó ese gran monte que para vos es un gran problema va a ser reducido a llanura lo único que necesitas es el Espíritu Jesús Jesús dijo de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte hablando de montes el monte que sea que impida el avance quítate y échate en el mar si vos le decís a este monte quítate y échate en el mar y no hay duda en el corazón si no crees que será hecho lo que decís lo que digas le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis y os vendrá cuáles son los montes que estamos enfrentando personalmente familiarmente en el aspecto laboral en el aspecto eclesiástico cuáles son aquellas situaciones que no se mueven que pasa el tiempo y siguen ahí te siguen preocupando qué es lo que impide el avance de eso que Dios ha puesto en el corazón qué es lo que te está cansando y desanimando pueden ser personas pueden ser situaciones puede ser un mal camino que estás tomando un gran esfuerzo estás usando espadas y ejércitos de recursos personales que te llevan al cansancio a la resignación y hoy en esta mañana el Señor te dice mirá no vayas por ahí buscá al Señor en esa circunstancia permití que el Señor te llene abrí la puerta dice Jesús y voy a entrar y cenar contigo y ahí empieza la revolución y hay milagros que ocurren de una manera sobrenatural en familias y en cosas como fruto de esa apertura a las cosas de Dios escuché el testimonio de una pareja que se estaba separando cristiana se estaban separando y los pastores estaban trabajando y él me lo contó un pastor y estaban trabajando y no había caso le daban argumentos bíblicos y no había caso oraban juntos y parecía que no pasaba nada y hasta que deciden él se va de la casa a la casa de sus padres y escucha una predicación en un iba a decir cassette en un CD que habla de la dureza del corazón y el Espíritu Santo usó esa predicación y el hombre se quebrantó ante ese mensaje y el hombre se arrepintió y fue y le cayó la ficha del problema y fue y se reconcilió con su esposa y hoy están juntos los dos felices por el Señor no porque se casaron para ser felices siguiendo al Señor es decir hay esperanza de que los montes se corran siempre hay el tema es donde buscamos la fuente la fuente a que vamos a tomar el agua para tener satisfacción o respuestas al problema las opciones son claras cerramos con esto palabras y poder humano para realizar proyectos técnicas estrategias sesudas sin oportunidad que el Espíritu obre pensar en impresionar a las personas o en agradar a Dios apoyarse en la propia personalidad carisma fuerza inteligencia en lugar en lugar de rendirse como los apóstoles frente a un gran monte y un gran problema con una Jerusalén totalmente religiosa y hostil a la oración y a que el Espíritu obre y es que el Espíritu es el que abra el camino y no nosotros a través de otros caminos esas son las opciones unas u otras y este es el consejo de la palabra de Dios el mandamiento de la palabra de Dios permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle las demás cosas la bebida para olvidar la bebida para superar los problemas para no se emborrachen con vino no busquen no sean adictos de otras cosas adictos de personas adictos de estimulantes adictos de otras cosas permitan que el Espíritu sea el que llene gobierne su ser y cuando uno permite que el Espíritu gobierne su ser las cosas suceden un misionero de la China dijo cuando leo el libro de los hechos y veo la estrategia de los apóstoles estar 10 días en oración esperando que el Espíritu llenara sus vidas y tuvieron esa disposición a la obra del Espíritu si nosotros la tuviéramos hoy la Iglesia sería otra cosa la Iglesia ha esperado como cuerpo en el Señor 10 días dejando todo de lado y toda preocupación para que sea el Espíritu que les dé las ideas el poder le damos mucha atención a los métodos a la maquinaria y los recursos pero muy poco a la fuente original de poder Hudson Taylor en la China predicó sobre esto y él llevó el Evangelio a los chinos en una época complicada en un lugar hostil porque él tomó como estrategia el Espíritu Santo ¿Amén? ¿Oramos? en esta mañana Señor te agradecemos por tu palabra gracias por el estímulo del Espíritu Santo que a través de la palabra y del control que quiere tener en nosotros nos da la propuesta las ideas para que esos montes que tenemos en nuestra vida personal y laboral y familiar y eclesiástica puedan quitarse para que para que la obra de Dios el propósito de Dios en todos estos lugares de acción pueda cumplirse te pido Señor que nos vayamos en esta mañana con la convicción de que somos cristianos que tenemos armas que no son humanas sino espirituales que no son carnales sino del espíritu para enfrentar cada desafío que tenemos Señor que demos valor a la oración de rendición que demos valor a tu palabra que dejemos que el espíritu nos hable a través de la palabra y podamos seguir todas esas indicaciones que tenga para nuestra vida si hay familias en este lugar con problemas serios porque están usando la manipulación la estrategia los planes humanos palabras pensamientos te ruego que nos podamos arrepentir de ese camino transitado que no miremos la culpa que tiene el otro lo que hace el otro sino que miremos en lo que vos querés para cada uno de nosotros podamos permitir que el Señor sea Señor de nuestra casa y poder también no solo mejorar como matrimonio sino tener hijos que vean lo sobrenatural a través de una vida cristiana que reproduce los valores del reino y no los valores de este sistema Señor que haya familias así en este medio y oramos también para que el manejo del dinero pueda ser de acuerdo a la palabra sabio puede usarse no siguiendo impulsos compulsivos siguiendo manipulaciones comerciales sino siguiendo la responsabilidad que tenemos como hogares cristianos para usarlo bien para sí para nuestra bienestar pero también para otras cosas otras cosas que salen de nuestro centro Señor y podamos usar también este camino que usó la iglesia primitiva para que la iglesia también sea guiada por el Espíritu Santo que es el que está aquí en la tierra que señoree en este lugar que pueda iluminar la palabra y traer luz para que esa palabra no sea letra sino que sea un alimento vivo un pan fresco caliente que dé resultados de cristianos fuertes en Cristo por la palabra a través del Espíritu bendice todos los estudios que se van a hacer grupos de crecimiento grupos de jóvenes estos cursos que se van a hacer todo sirva Padre para que el Espíritu Santo hable y se mueva con autoridad y más personas te puedan conocer en el nombre de Jesús Amén Amén